¿Puedo señalar o no? Hola, soy Grisel Molina, soy profesora en Educación Superior de Artes Visuales. Estudié en lo que era el IUNA en ese momento. Y mi orientación más que nada es en pintura. Arranqué con modelo vivo. Empecé a querer salir un poco de ese lugar de confort, digamos, y empezar a investigar un poco lo que es la abstracción. El arte es expresión, entonces querer mostrar con algo abstracto lo que podés decir con una figuración es como mucho más complejo. ¿Puedo señalar o no? ¡Piu! Vamos. Estos son colores quebrados, que fue lo que me interesaba más allá de la figura. En esta instancia empiezo a trabajar con nuevos materiales, si bien la imagen sigue siendo la figura humana, que empiezo a darle otro color, otra forma, otra fuerza. La expresión es mucho más difícil de trabajar. Bueno, quiero agradecer a todos. Quiero invitarlos a todos, los artistas emergentes, a participar de Mostrarnos tu arte acá en Canal A. Se van a sentir súper cómodos y además es una oportunidad increíble. Así que gracias a todos y anímense. Gracias. Gracias a todos. Para mí, nos vemos en el próximo